La china fea baila contigo La nena linda baila conmigo Pero mira bailo contigo Para la rumberita, para Luzma, para Betita Aush Para Miguel Pérez, para Pati Patito, para Griselda Y para las chicas de negro También para Dulce Mía y todos los que me faltaron De parte del Miguelón No manchen, pinches saludos No manchen Ay, déjenme tomar aire Porque se pasan conmigo la neta Pero bueno, ya lo pagarán con Dios algún día Ahora vamos a buscar la rola, a ver si es esta Tomás Para mi carnalito Tomás Hasta Santa Cruz, Santizapán Para su cuñado El famosísimo Pedro El escamoso Hoy cumpliendo años mi carnalito Pedro No te vayas a acabar el pinche tequila Pedro Aguárdame tantito, ok Para que me ponga yo hasta que el ombligo se me salte Nos dice para mi carnalito Pedro De parte de su cuñado Tomás Molina Ahí va Hasta que le atiné, ¿verdad Tomás? Ahí va Ándele, Corina de Medellín Cuídese Ah, dice ¿Cómo dice Foris? ¿Cómo dice Foris? Doy las gracias a toda la gente de Colombia Que me envía las canciones Que ponemos a veces aquí en Sonidosos.tv en el programa del Foris Saludos a Corina A todas las coleccionistas de Colombia Y también de Santiago de Cuba La buscamos señor Mr. Kelly Aguárdame tantito Ya sabes si me alcanza el time Con un gusto se la pongo, ok A tu papá A tu papá Pregúntale primero si me puede mantener Pregúntale primero si me puede mantener Yo no sé trabajar Solo sé vacilar Me gusta enamorar Pero no trabajar Yo no sé trabajar Solo sé vacilar Me gusta enamorar Pero no trabajar Pero no trabajar Ándele Pedro, ándele Pedro Feliz cumpleaños Para usted Esta mañana dice Para Pedro el escamoso Oye chiquilla Oye chiquilla Saludos para Juan Luis Díaz Dice Chiquilla Ay no seas así Oye chiquilla No te mandes así Dice Poris Es muy agradable su programa Y es muy Muy padre estar en sintonía Pero a veces no puedo Escucharlo Pero mándale saludos a Malena Y aparte de las chicas de negro Ahí está Órale Ahí va Pregúntale si la podías mantener Pinche Pedro Ahí va Ahora sí ya sabe trabajar el Pedro Ahí va Dice Me gusta enamorar Pero no trabajar Yo no sé trabajar Solo sé vacilar Me gusta enamorar Pero no trabajar Pues una vez más Se lo reitero Muchísimas gracias Morina de Medellín Y todas las coleccionistas Amigas de usted Ahí va Ahí va Dice La señora Mabel Pérez Morís Oye chiquillo A la orden A la orden A la orden A la orden Ahí va Otro cachito Para mi carrerito El pinche Pedro El escamoso Y para Tomás Molina Ahí va Ahí va Solo sé vacilar Me gusta enamorar Pero no trabajar Ya Caifán Ya Caifán Ya cálmate Ya cálmate Caifán Solo sé vacilar Solo sé vacilar Solo sé vacilar Me gusta enamorar Pero no trabajar Esto es para mi pueblo Lo abrigo Esto es para mi pueblo Oye chiquilla Ay no seas así Oye chiquilla No te mandes así ¿Cómo es eso Que te quieres casar? ¿Cómo es eso Que me quieres amarrar? ¿Cómo es eso Que le hablaste de mí A tu papá? Pregúntale primero Si me puede mantener Pregúntale primero Si me puede mantener Ok Tomás Molina Tú me dices A qué hora te pongo A la otra rola Ok Tomás Molina Tú me avisas A qué hora te pongo A la otra rola Ya llegó mi otro hermano De las manos González Adolfo González Ahí va Yo no sé Trabajar Pero No pepeno nada Me cae Saludos para esas parejitas del año Y especialmente para Grindelia Y el tranvía Puro amor De parte de sus cuñadas Las chicas de negro Ahí está Puro Amor Ustedes a mí se cuidan Chao chao Corina de Medellín Saluda al parcerito de Colombia Por acá nos vemos en el mes de marzo Dice para mi cuñado Pedro El famosísimo Chirolas O Mamilón Mandilón Perdón Yo no sé trabajar Si decía Pedro Cuando se llevó a tu hermana ¿Verdad Tomás? Che Pedro Pero bueno Ándele güey Ándele güey Ahora sí ya sabe trabajar el Pedro Bueno pues hasta ahí De verdad Qué placer Yo me lo estoy pasando bien chévere Voy a poner otro Otro pedacito ¿Saben qué? Hoy quiero llorar ¿Por qué quiero llorar? Porque esta canción La escribieron Para mí Mejor ni digo Porque No pero está muy hermosa A mí me gusta esta canción Corrí